Esta imagen volverá a ser protagonista en el sínodo. Francisco rezaba junto a doce representantes cristianos y de otras iglesias, un momento que se llegó a calificar de histórico y del que el Papa habló así. Un símbolo para el ecumenismo cuya imagen veremos también este 2024, aunque con una novedad, el Papa ha decidido aumentar el número de delegados. En esta vigilia de oración estarán presentes 16 en vez de 12. La fecha, además, no está escogida al azar. Se enmarcará en el recuerdo del Concilio Vaticano II, concretamente en los 60 años, de la publicación de la Lumen Gentium y de un decreto ecuménico que se publicó en 1964. La fecha del 11 de octubre se ha elegido para conmemorar el 11 de octubre de hace 62 años, cuando se abrió solemnemente el Concilio Vaticano II, que inauguró para la Iglesia Católica un nuevo tiempo ecuménico del que el actual sínodo es expresión y testimonio en el deseo activo de ayudar a toda la Iglesia a avanzar por el camino de la plena unidad. En 2023 asistieron a esta oración conjunta, entre otros, el patriarca Bartolomé de Constantinopla o el primado de la Iglesia Anglicana. La participación fue abrumadora. Unas 18.000 personas se congregaron en la Plaza de San Pedro, en su mayoría jóvenes de todo el mundo.